Primero que nada, hacer una pequeña reseña de este mayo teatral que para nosotros es como una alegría muy grande porque todos los teatristas independientes de Tandil tenemos la oportunidad de mostrar y tener acceso a las salas independientes. Vos sabés que el teatro en Tandil ha cobrado una importancia muy importante y tiene una fuerza dentro de la provincia, dentro del país, muy caracterizada. Sea por la formación académica de la universidad o por el teatro. Una gran cantidad de obras, de todos los rubros. De todos los rubros, de todo tipo y de una calidad que realmente es muy muy buena. Entonces, y como hay una cantera muy grande de gente que va surgiendo hay elencos por todos lados y hay obras por todos lados en Bajosuelo, en el Club de Teatro, en la fábrica, en la ñata, en todos lados. Y, bueno, es algo que hacemos en conjunto los teatristas independientes representados por algunos de nosotros. Y la Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo y ahí vamos. Hay que ponerse de acuerdo tantos, eh. Sí, no, pero yo no creo mucho en el conflicto. No, no por el conflicto. No, pero siempre. Que uno quiere una cosa, el otro quiere la otra. Diferencia de intereses. No, ¿quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Tal día. A eso me refería. No, no, no. En ese sentido, las salas trabajan muy bien, trabajan muy profesionalmente. Te lo puedo decir porque yo prácticamente vivo en el Club de Teatro y tenemos agenda casi completa para todo el año y se va gestionando todo el tiempo. Y, bueno, gestión. Esa es la palabra. Así que, bueno, muy contentos y agradecidos. ¿Te acordás más o menos cuántas obras se vieron o se están viendo ahora para el Mayo Teatral? Un montón. Si no me equivoco, un montón. Pero puedo estar equivocado, eh. Ojo, puedo estar equivocado. No, no, pero pasa el camino correcto. Montoncito no es. No, no, es un montonazo. Un montonazo de obras y una mejor que la otra, la verdad. Y para todo público, para todo tipo de... ¿Y vos, Marcos, qué vas a estar representando? Yo estuve con tres obras en el Mayo Teatral. Estuve con Estamos Llegando, que, bueno, terminamos la semana pasada y ahora cortamos esta semana y seguimos la que viene. Con Hagan Melón, que es otra obra mía para un elenco más numeroso, digamos. Y con esta que tenemos el honor de cerrar el Mayo Teatral que nos han convocado, que es La Peña, Los Abajos Firmantes, que vamos a estar el domingo a las 19.30 horas en el Teatro del Fuerte, entrada libre y gratuita. Anote por ahí, entrada libre y gratuita porque no sé cuándo se va a volver a dar. Y en el Teatro del Fuerte, qué lindo despliegue. Se va a llenar, vas a ver que se va a llenar. Sí, olvidate. Sí, va a estar muy bueno. Sí, porque la obra está muy divertida. La vio muchísima gente porque hicimos más de, qué sé yo, 40 funciones. Pero es una obra que es muy, muy divertida, que celebra la amistad y que no tiene golpes bajos. Y aparte de la parte de la risa y de que todos nos vamos a encontrar identificados porque son peñas y viste cómo vemos la amistad nosotros en el interior, que tiene un sentido único. Aparte de eso, hay algunos otros valores que salen todo el tiempo y se esconden. Así que son tres amigos que se juntan a una, son muchos amigos que se juntan a una peña todos los jueves, viste, los jueves. Sí, los parapeñas a los jueves. Bueno, se juntan los jueves pero faltan cuatro por cuestiones y quedan tres con todo. Con todo. Con todo. Se encargan de terminar todo lo que había y, porque no puede sobrar. ¿Qué lo haces? ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva la carne? No, déjame, déjame, que toque el otro, que te confundiste conmigo y eso. Entonces, también el... ¿Pagaron esos cuatro que no fueron? No, que no fueron pagados. No, no, no fuiste, chao. ¿De quién le voy a cobrar? Andá, cobrale. No. Amagoya. Amagoya. Pero bueno, había una cantidad de bebidas etílicas bastante importantes y la lengua se va soltando y se va diciendo lo que uno no puede decir y el otro escucha lo que no debería haber escuchado. ¡Ay, Dios! Y se entran a la mano unos despelotes que parece que se va a explotar. ¡Pah! Dos planetas que van a chocar y de repente un brindis vuelve todo a foca cero hasta que empieza a levantar de vuelta la temperatura. Marcos, ¿cómo fue cambiando, evolucionando, si se quiere, la obra desde que arrancó? Sí. Porque, a ver, si bien obviamente es el mismo argumento, el mismo texto, pero daba para algunas cuestiones que fueran modificándose y que ninguna, por ahí ninguna fuera igual a la otra. Digo, si alguien la fue a ver al principio, capaz que la va a ver ahora en el cierre y obviamente el argumento es el mismo, pero no va a ser la misma. No, no, porque, digamos, somos tres actores en escena, Matías Sarini, Luciano Enríquez y yo, que si algo tenemos encima es peña. No libros, no bibliotecas, peñas tenemos de todo tipo. Yo creo que no debe haber en la faz de la tierra un hombre que no tenga peña. Pero acá, en Buenos Aires, no saben ni lo que es una peña. Y en el norte tiene otra connotación, peña folclor y que todo. Claro, sí. No, no, acá no. Acá peña es celebrar con amigos. Y las mujeres ni intercedemos en eso, ya sabemos que ese día es sagrado. No, ni hablar. Y aparte está elegido el jueves estratégicamente. A ver. Porque el jueves, vos no le, iba a decir una palabra, no le arruinás el fin de semana familiar a tu mujer. El jueves corta la semana, el viernes andará con los ojos como cuchillada de lata, pero bueno. Pero viste que las mujeres no usamos decir nada, vos podés estar a punto de parir. Hay peña. Tu hijo está con 42 grados de fiebre, pero él tiene peña y se va a la peña. Hay peña. Hay peña. No se suspende, por nada. Hay peña, no hay otra explicación. Y bueno, lo que me preguntabas, esto, se va modificando todo el tiempo, porque van surgiendo cuestiones que con mucha frescura nos van sorprendiendo también. Y como está permitido reírse, porque son tres amigos que se juntan. Entonces, no se desvirtúa, pero se genera como una magia que va cambiando función a función. ¿Se sigue intentando? Sí, todo el tiempo. Se sigue intentando. Lo intentamos, pero no hay problema en esto. No hay problema en esto, algo con las partes que son álgidas. Digo, no hay problema porque está permitido reírse si es una peña. Marcos, pasa esto que levantan la mano o se coden... Ay, ese sos vos. Todo el tiempo. A mí me pasó. Todo el tiempo. Las mujeres van a averiguar de qué se trata y los hombres van a dar explicaciones a las mujeres. Así que ahí vas. Habrá peñas femeninas también, pero no tienen nada que ver con las peñas masculinas. No es una cuestión de discriminación. Hay que ponerle nadie, por favor, te pido que no me denuncien. Pero son distintas, son diferentes. Mayo Teatral, cierre del Mayo Teatral, entonces, ¿dónde vamos a ver la obra, Marcos? En el Teatro del Fuerte. Vamos a estar el domingo, 19.30 horas, por orden de llegada. Eso te iba a preguntar, las entradas, por orden de llegada. Por orden de llegada. ¿Puede ir la familia? Puede ir la familia, no hay golpes bajos, no hay absolutamente nada que nadie pueda ver y que no lo haya vivido, inclusive. Así que vayan porque la van a pasar genial y nos vamos a divertir todos juntos y seguramente si caben 600 personas en el Fuerte va a haber 600. Marcos Casanova, gracias. Gracias. Gracias a ustedes por invitar y de vuelta gracias a la Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil y a todas las teatristas.